Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shadowland, vamos a continuar con Little King's Story, chicos. Entonces estoy realmente metido en este fucking juego, supuestamente construimos una cantera, o sea, un lugar donde sacar, o sea, mejor dicho, unos tipos que ahora pueden sacar piedras. Estuve un poco investigando, mientras que no grababa, no sé nada, pero sí investigando. Y tengo esta gente que está haciendo nada, y quisiera llevarlos a la cantera porque encontré una pedra gigante, chicos. Entonces, no sé en qué parte fue construida la cantera, sería bueno. Por la ciudad cantera en Ciudad Roca, ¿ven? Ciudad Roca. Hoy tenemos mucho que hacer, pero la Ciudad Roca... Ah, ya sé dónde es. Ya sé dónde es, chicos, ya sé dónde es. Debería... Bueno, primero voy a hacer esto, y después voy a intentar matar a Longo, la verdad. Ya, esta es la parte nueva. Y estos son los tipos nuevos. Entonces... Tres. 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 Es carísimo. Un millón cada uno. Entonces... Realmente caro. Tres. Ah, miren A lo mejor eso requiere de los megas A lo mejor, tal vez No sé Con 2 yo creo que es suficiente Construye bastante rápido O sea, gastarme 2 millones es harta plata Y tengo que encontrar las pinturas Ah, pero y esto es pasto No puedes cortarlo, bueno Vamos a lo que tenía pensado Debería poderse grabar en cualquier lado Debería poderse grabar en cualquier lado Y esto es lo que vi Fíjense, fíjense Qué interesante Eso fue lo que había visto, la verdad Ok, ya, entonces voy a volver pero con mi ejército A pelearé A pelearé, chicos Por ahora esto los voy a llevar a casa Han hecho un buen trabajo Yo creo que allá arriba no hay piedra, no hay nada Estoy seguro que no, porque no me acuerdo Entonces eso era lo que me preocupaba Porque tengo dos misiones No, tengo varias misiones Pero tengo que seguir la cantera Pero ya no puedo esperar nada más de tiempo Tengo que ir ahora Acá hay otra pintura Voy a grabar Porque no quiero perder mi avance A ver si el juego se crasea de la nada Eso me pasó ahí Habíamos terminado varias misiones con ustedes chicos Y se crasho Ok, genial Pero Veamos qué es lo que hay en el plan del reino Bueno, no tengo Ok, me gasté eso ahí Comiendo hasta al huido La verdad que hemos avanzado bastante Así que no me siento tan mal La verdad Necesito llamar al equipo de batalla No me estoy viendo Así que voy a tratar de solucionar esto Esto pasa a veces Y es normal chicos A veces va a pasar que ni siquiera me di cuenta De que me está pasando Así que Así son los defectos de los capturadores O sea, el computador funciona bien Pero como les digo No es 100% perfecto Así que no Es parte de Entonces Me llevé Arqueros Y Guerreros Necesito también vencer el hongo Que de todas maneras tengo que hacerlo Pero Por ahora Voy a aguantarme un poco Tengo que hacerlo igual Quiero terminar Quiero terminar esta misión Estas dos misiones Mejor dicho Son dos ¿Dónde estará el cañón ese que hice? O que construí recién No lo sé Ese cañón supuestamente Te lleva en un Saltiamen A donde quieras Es un poco complicado Moverme con todos mis compañeros De batalla No lo sé y creo que uno de los jefes que más me ha costado hasta el momento puede haber sido el hongo tal vez disculpen si no lo voy a signo que Zen está aquí abajo y comprenderán que eres molestoso en lo que quiere hacer, jode la vida eterna entonces hay que tener mucho cuidado porque si ayer por ejemplo botó todo arriba de una de una cosa eléctrica gracias ya está apagada y no pasó nada pero es peligroso este chico es peligroso peligroso para él mismo porque comprenderán de que se los voy a llegar a curar igual porque no, no voy a pelear contra nadie o sea, si está lío no quiero que maten a mis soldaditos yo creo que esas carnes dan bastante plata creo no estoy tan seguro pero creo que sí palo nos voy a llevar a curar supuestamente por acá hay un boss un jefe en español por inglés es lo mismo supuestamente no pero vamos a ver qué es qué onda voy a mover y tirar esto acá para rellenar un poco mis flechitas y voy a aprovechar de agarrar una pintura que yo ya había agarrado con ustedes pero que no sé si la agarramos como si se cayó uno no la ves qué pasa de que como se crasheó el juego ahí hay otra miren ahí arriba lo ve y cómo sacaría esa pintura de ahí una pregunta o sea, creo que no es lo que más me preocupa la verdad pero si lo puedo lograr, bueno, lo logro si no, bueno, no pero si me importan más las misiones principales vengan desde noche ahí hay algo bueno, voy a terminar con esto ya, ya, ya está el jefe ¿lo vieron? ya, pero el jefe tenemos que matarlo y no tengo que matarlo y no tengo como llegar ahí entonces es un problema problema que eran 10 grande, grande yo supuse que llegaría acá y lo mataría desde acá o sea en este mismo nivel ahí hay otro otra pintura eso fue lo que supuse pero por lo que veo no no y esto ¿qué es? ah, ya sé lo que es carpinteros ya, voy a tener que venir con los carpinteros inmediatamente oh, fuck, 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 fuck entonces se nos se nos tira un sapo de mierda se nos pensé que oh oh vengan, 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 vengan Entonces quisiera... Tengo que llegar antes de que amanezca porque eso es un día y aparte de eso tengo que traer... Tengo que traer... ¿Has conseguido lanza? Tengo que traer... a los constructores... Ya... No muerto nadie... Me voy a ir... Voy a traer inmediatamente la guardada para poder enfrentarme... Así funciona esto... Tengo que hacerlo rápido... Si no... No voy a alcanzar... No voy a pelear contra ellos ahora... Ahora no... Pero con un super carpintero... Lo tengo todo... Entonces necesito un super carpintero... Super carpintero... Por favor aparecen... Necesito uno... A ver... No veo ninguno... Casi que me queda solamente un día chicos... Y... Si no lo hagan un día... Pierdo la misión... Y... Creo que no es la idea... Entonces si no es un super carpintero... Puede que hay que ser un super carpintero normal... O unos carpinteros normales... Generalmente siempre están reunidos por acá... O sea... Aquí hay... Aquí hay uno... Entonces... Tengo dos... ¿Qué es lo que necesito? Pero aparte de eso... Necesito más guardias... No... Otro cuadro... Eh... Otro cuadro... Son millones de cuadros... Bueno ya... Tengo que sea algo... No tengo tan pocos... Pero tengo algo... Necesito ir y tratar de ser el tipo con lo que tengo... Tengo catorce... Claro... Y de noche... De noche es medio complicado... Ah... Aquí está... Fíjense... Ahí está el cañón... La escalera es la... Es la hostia... Escalera de mierda... 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 ir directamente a construir eso, espero que no hayan vacas, o sea estas como ovejas negras, son bien pendejas voy a ganar todo, ya no hay nada, así que todo está bien, vamos a ver, voy a dejarlos ahí voy a dejar eso ahí mientras tanto y voy a pelear contra este tipo ah pero es fácil, este creo que es fácil, ah no, ni tanto, este no tiene el mismo lo que pasa es que lo que me caga Kami es eso me estoy metiendo con estos tipos le voy a tirar flechas voy a dejarlo ahí mientras tanto mientras que me aleje lo tenga así todo bien uno murió pero tontamente porque le dije que se fuera ya chicos, estamos listos, vamos a darle entonces mate a la vaca y ahora me queda el tipo creo que este el tipo es menos peligroso listo, estamos listos por la presente de hoy Fede que la misión ardida mencionada ha sido completada la ministra concha su madre, me envenenó todo el mundo ya tengo que ir a curarme eso es cuando mueren siempre me envenenó pero voy a grabar porque es algo que sí me preocupa o sea esperemos un... ya chicos disculpen si no que Zen es una bestia salvaje ya me ha roto como 60 vasos sin contar todas las veces que he tenido que retarlo me encanta, me encanta mi mascota porque lo amo pero la gente que piensa que es fácil tener un hurón no es fácil chicos, es bonito es juguetón, es un buen animal ensucia mucho menos que otros pero nadie dice que sea fácil ojo eso se va a dar un dólar entonces los Bueno, eso me va a dar plata, algo, algo de plata, pero bueno, vamos a volver, ya lo matamos y todo, voy a grabar, eso es una de las cosas que más me importa, la verdad, y en el único lugar donde tú puedes grabar es en un castillo, así que comprenderán que no es lo mejor, no sé por qué a veces se crachea, no es siempre, pero a veces, a veces sí se crachean, y es como que what, qué está pasando, o sea, pudiste haber jugado, no sé, 30 minutos, y esos 30 minutos, pum, se pierde, aunque sea, recupere un millón, entonces, esa es otra misión que tengo que cumplir, entonces es en el mismo lugar que en el otro, voy a llamar a mi ejército nuevamente, y no sé si son todos los que tengo, la verdad, son 10, necesitaría 7 del otro, que es los guardianes, pero ya es de día, así que va a ser más fácil encontrar guardianes, igual creo que los guardianes cazan de noche, así que igual, no sé, no sé la verdad, a lo mejor estoy hablando tonteras, pero, por lo menos acá tengo alguno, los guardianes son muy útiles, se le acaban las flechas, pero una vez que los sueltas, y los vuelves a tomar, vuelven con flechas nuevas, así que no, no es que se le acaben siempre, o sea, para siempre, no, puedo decir así, entonces tengo dos, tengo ese, y tengo el otro, voy a ir primero al más cercano, pero que parece que es el más difícil, parece, porque tiene más estrellas, o sea, eso quiere decir, creo que tiene más dificultad, pareciera, vengan, por favor, vengan, eso, ya, ya están todos, las noticias de arroz, dicen, mañana del día 26, no hay noticias, interesantes, ok, no hay noticias interesantes, pero, no importa, aquí ahora vamos a hacer una noticia interesante, se los aseguro, supuestamente, supuestamente, 12 que se le chisteCO, entonces le pegó, o sea, la idea es como que matar, guau lo más rápido posible al tipo para que no te no te en vista eso es como lo vamos lo ideal por decirlo así lo que debería ser yo estoy ahí arriba y la misión yo estoy acá y la misión es acá o sea en el mismo bosque estoy en un lugar que no es así que voy a primero voy a matar al otro al que está más cerca voy a aprovechar de atacar esto son dos días tengo dos días no están igual si los veo muy mal a mis soldaditos los voy a llevar a curar los voy a llegar a curar y me voy a ir a matar al que está más cerca y luego de eso me voy a ir al otro que está al lado de la ciudad que me enseñen acá pero no me quedo que no y no lo sabe todo guau se pegó un buen un buen remesón cuando se ponen agachaditos es como el momento donde van a atacar sigue vivo? no ya no muerto ninguno y seguramente van a empezar a agarrar rango porque han matado igual así que eso eso es bueno dame metillo ya estamos listos y encontré otra cosa que es bien bien entretenida que es cambiar la formación fíjense la formación puede cambiar la formación de cómo me protegen o sea ahí me protegen ahí a mí al cien por ciento o ahí que van en fila o ah no yo no iba para acá bueno ya voy a ir para acá creo que es acá si no me equivoco si no me equivoco el gran árbol donde es eso falta mucho si no es acá yo no tengo mira acá hay otro cañón parece que hay cañones en varios lados no lo otro es acá no lo otro es acá yo creo que es allá y yo yo no tengo acceso allá bueno a lo mejor si no lo sé dejen de revisar chicos se me está echando a perder esto acá entonces me quedé pegado realmente con ustedes y ya hemos pasado los 40 minutos así que voy a tener que dejar esto hasta acá chicos así que nada ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo realmente gracias por apoyarme sigan apoyándome chicos por favor se los pido si les gusta realmente y eso un abrazo pues